ay dios que dios mate mate tu wimote es feo olvida cambiar ahora si ahora si que onda chicos hoy voy a ver voy a jugar otra vez pero quiero comentarles algo creo que resete todo digo bueno del juego solamente que iba a decirles algo que hiciste con todos los videos que habías guardado ahí dios los puse sin lista dios ya que porque no quería un montón de videos ahí guardados yo quería hacer videos algunos videos en español dios pero ese van a estar algunos activados sin estar en la lista dios pero estarán en la lista de evoluciones dios así que si quieren verla dios eh estaría en la descripción y bueno porque empezaste de nuevo y porque tenía bueno antes yo tenía la esa de cinco estrellas un map de film y no sé por qué el la cinco estrellas que yo tengo ahí en la en el número dos era que jugué con la de y si dios si en el mod de estúpido y mayor son los fans dios que la verdad bueno que es más y que es más da dios o sea porque porque empezaste a hacer esta nueva serie dios de nuevo pues en la parte dos la parte cuatro la parte cinco la parte seis no tenían no tenía audio dios de micrófono así que decidí volver a intentar de nuevo grabar esta serie dios y me llama la atención ah de hecho luego estoy ocupado el niño de mi zapiche y de abrir mi abrir mi brostacio que tenía en la vida y si este es el nuevo y de nuevo lo secuestran dios quiero decirles que todos los videos que tenía en la anterior estaban grabados en 480 dios pero ahora yo quiero probar en 1080 a ver como se ve dios y esta es la primera vez dios pobre pete yo tenía que avantar eee saque la mierda y ahí van los los camion de dios y bueno ahí van ahí va la serie que yo iba a subir dios la todo lo voy a subir de nuevo te digo con con el con el eise ya que casi 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 nadie ni vio cuando lo tenía la lista volada te digo pero bueno a ver déjenme ver una cosa te digo no sé si estoy pensando en en el video porque voy a checar el micrófono te digo porque a ver si si grabó todo te digo muy bien por ahora sí te digo creo que se grabó todo así que mundo 1 1 te digo como ya iba a esperar con las 3 estrellas es más vamos a jugar con 6C te digo porque no quiero volver a jugarla te digo es la primera vez que vuelvo a hacer eso te digo con 6C te digo ya que hay fail te digo como únicamente como lava te digo a ver vamos a coger todas las monedas todas las especies te digo de nuevo te digo así que a ver a ver si puedo conseguir todas las monedas apenas me entrego como como dios mira dios soy muy manco tío y apenas me mata dios esto tío así que soy muy manco tío esta mierda mía a ver si puedo llegar a ver si puedo llegar tío ay tío llegué rápidamente tío mía huevos tío cerca así que nos vamos corriendo tío a llegar bueno ya había visto que se puede llegar uy tío yo iba a pesar de hacer ese fail queremos que llegar así llegando con la bandera hacia arriba y bueno ya hay completo el nivel tío así que 6C te digo y no en eso que acaban de ver tío voy a es más voy a quitar esto tío para que luego no se vaya a tolearme tío durante la grabación venga 1,2 tío 1,2 6C y ahora sí para tanta a ver que hay en esta zona tío porque recuerdo haber visto aaaah ya había visto eso tío pero bueno no voy a coger power up tío sino que quiero coger la hélice tío esta tío no vaya a chocarte con trajo un miércolesco en el hélice me sé que allá viva tío si tenía el juego original pero no encuentro el disco tío por lo cual si dale tío dale que coja la moneda tío ya vámonos a ver si me da tiempo para hacer esto tío a ver si me da tiempo para hacer esto tío si será weón tío ok ok di comprobar con ese 6C tío ah si esto es lo que me da aaaah esta parte me da toto 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 y bueno creo que voy a hacerle nuevo esta serie tío como le dije tío es una serie nueva tío de nuevo es la misma parte pero no quiero no quiero volver a liarla tío como la vez pasada tío ahora si se dice tío y ahí la moneda la el punto amarillo tío ahora si otro nivel completado ah chicos les digo que el 6C tío me 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 gusta mucho tío pero es que da da hasta muerte segura como fail de la semana es más eh vamos al mundo 1 tío de hecho ahí estaba mirando los videos de Pablo Cuchillo de hecho quien sabe que ha hecho Pablo Cuchillo con la tercera moneda tío o sea como siempre dice alguien tío siempre lo he odiado esto tío ya empezamos tío ya empezamos tío coño el hammer bro no hammer bro siempre lo has odiado no puede ser no puede ser que no lo mate te me jodes cabeza de huevo no ya pendejo tío pero vení tío vení acá tío vení acá tío tío siempre se me quiere atacar tío en esos niveles tío pero pero por qué no choca con la hipbo tío por qué hipbo tío por qué hipbo tío por qué pasa con la hipbo tío que no se vaya esa mierda de flor de fuego tío métete ya venga métete tío rápidamente sí lo que dicen pero dice tío no si será chamaco tío ahora sí tío vámonos pli 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 antes leía la moneda bueno estoy cogiendo todas las cosas tío en vez de en vez de la esa tío iba a coger la moneda esa tío pero así eh tío pendejo tío ven acá tío espérate tío ah pero qué hace con eso de apretando el agitario listo no sé qué hace de donde el botón de agitario porque se anda cuando estoy moviendo el estoy agitando el wi-mo siempre el yo si siempre se me monta de automáticamente sí sí hay otra vez me están llamando de o ok problema técnico mario acaba de llegar y sacarte el ejercicio trae malosicias cuando mi secuestro vea un toa insoportable lo van a encontrar en un bloquete abogante lo van a tener que rescatar todo solo mario estoy preocupado con mis amigos si lo cuentan a uno llévatelo a la meta llévalo a la meta conchito madre tío porque siempre me equivoco en la palabra y si ya después haría eso tío o sea si de copia por el leito o sea no quiero que alguien toco mi puerta tío y si siempre me es verdad frujera porque viene con los matillos tío tío bueno estaba checando algo tío como tiene el centro de tres esa puta que no trae muchos premios ah si esto es lo que yo le digo tío bueno esto es lo que le digo tío si o sea lo que cae uno te da un premio pero eso solamente si sale de malo tío bueno esto es lo que yo utilizo los 6T tío o sea si no saben por qué hago con los 6T tío es por esto tío para que no me pase lo mismo como la vez pasada tío como esto tío así que no queremos un fail como la de Pablo Cuchiste tío no hay que hay no hay nada tío estoy muy preocupado de nada para golpear los ítems tío ahí estaba la mierda tío tío la verdad que cuando estoy jugando a ese juego puta puta la wea tío por qué aparecen ese miércoles cuando yo voy a bueno es que se soluciona todo con 6T tío ya tío eh bueno esto la verdad que por qué hace eso tío yo quería subir tío bueno ya eso es lo que yo tenía que decirle así que tomar no está eso tío así que guardo el lugar en la captura tío porque luego luego se me olvidan los night pairs ya sé tío guardar y apretar uno tío este tío pero si siempre lo hago siempre lo hago en 6T ni más voy a voy a llamarme esto tío por si acaso voy a llamarme esto por si acaso tiene una venita es un objeto valioso tío seguro que te que te servirá como de que dicen eso y para qué me sirve tío yo siempre yo siempre peleo contra los finales tío así que nos vamos al mundo 1 espera un momento se me olvida que hay un camino ya la puta madre tío o sea ya deja de hacer eso tío la penejada si se me olvida esta parte tío si soy muy manco y le doy al otro motor equivocado tío así que vamos a la salida secreta tío fuera tío si como luego digo fuera tío el certificado ven acá de yo tío si será tío si será tío va a ver yo si ven acá tío pero vení tío bueno voy a traer que torearlo rápidamente tío porque si no no puede pasar esto tío no pendejo ven acá tío ven acá pendejo no me falta el el objeto ese tío el hélice tío para poder empezar tío vení tío a ver antes de antes de ir al castillo tío yo necesitaría esas cosas tío el hélice no pero pendejo ven acá tío no y encima encima me tocan tío no 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 Prince tío no 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 la vayas a cagar en esa parte tío, yo me toco meterlo todo tío A ver si Ya el ese tío Tu vete, vienes conmigo tío Ah pero hija de la lagartija tío Espero que no me vaya a liarla tío cuando haga esto tío A ver si No la bola de fuego tío La bola de fuego es del mal tío El gato o del mal ¿Alguien dijo eso? Pues yo no tío Tan 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 Venga tío salto salto tío A ver si tío Si ya se que ya se que me lia mal con La lia mal con los controles tío porque siempre empieza a cristal tío a veces Otras veces no tío porque Ay tío la próxima vez tío Eh la 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 lia que había jugado era con el teclado tío Tío ¿Quién no recordaba del El primer episodio nada más por el teclado tío? Pues yo no tío Así que volvamos a esa parte donde iba iba Va a ir al mundo 1-3 Pero resulta por este nivel tío Me pago esto tío rápidamente tío Ahí está Ahí está la primera moneda tío Ahí está Un 6-8 tío por si acaso tío Pues si me la lia tío Ahí está la moneda tío Es más tío Checkpoint tío Pues si luego No por estas cosas tío Si ya sé que dije con esto tío Oh no me cago en tu puta madre tío ¿Por qué? ¿Por qué cuando estoy grabando tío? Siempre cuando hago el... Espera Creo que ya me conecto Aló Tío Tío coge la... Vale Vámonos Y bueno creo que sería la parte 1 tío tío O sea... De nuevo Pero otro secuestro de nuevo tío Todavía te vas a morir la concha de tu madre tío Como esto Si ¿Quién sabe por qué hago eso tío? Muerto tío Tío Bastante fácil tío Siempre lo hago tío Más rápido Y bueno creo que sería todo tío De la primera parte tío Y si Como le dije tío Eh... Le he ligado mucho tío Con los... La lista de producción tío Y... Y tuve que... Bueno todos los... Algunos videos están archivados tío Tío Tanto el inglés y el español tío Tío Así que... Bueno solamente va a estar Pulo dedicado al español tío O sea... Si ya sé que puedo guardar tío Ya... Bueno pues vamos a dejarlo por aquí tío Eh... Espero que les haya gustado tío Bueno... Siempre... Siempre recuerden que toda la lista de producción está guardada tío Así que... No me... No me vayan a... No me vayan a molestar cuando tenga ahí igualados los videos tío Pero están en la lista de producción Así que no se preocupen